Bueno, yo soy Gustavo Farabolini, vivo en San José del Rincón, provincia de Santa Fe y el libro que voy a presentar se llama El Puente de las Ánimas y tiene como subtítulo La tragedia de Arroyo Leyes y la historia de los sobrevivientes. Está basado en un accidente que ocurrió en 1970 en el Arroyo Leyes que está en la ruta 1, la ruta de la costa de Santa Fe que va hacia San Javier para que la gente se ubique. En ese momento cayó un ómnibus al río, murieron 55 personas y se salvaron 6. Dentro de los 6 sobrevivientes había una beba que flotó por la bombacha de goma que en ese momento se usaban, que probablemente la haya oficiado de cámara de aire. Y bueno, un pescador la vio flotando la confundió con una muñeca y la salvó. En función de ese hecho así tan particular, el hecho valga la redundancia trascendió en todo el país en ese momento. Eso fue hace casi 50 años. En algún momento alguien me dijo que el ómnibus se sigue viendo debajo del agua, cosa que no es cierta porque lo sacaron. Que a los pescadores hay gente que los llama, que son los ahogados que los llaman y se quieren subir a las canobas. Cuando yo escuché eso hace unos años, me di cuenta de que esa cuestión es como un mito vivo en la gente. Entonces, bueno, me puse a rastrear el hecho, a buscar en diarios, en archivos. Y bueno, finalmente después de 3 o 4 años pude terminar este libro, que es en realidad algo que sería lo que se llama no ficción, que sería como una crónica literaria. O sea, no es una crónica periodística, sino literaria. Porque yo en muchos lugares del libro tengo que imaginar, le pido permiso al lector para imaginar donde las fuentes, digamos, no me dan datos o hago otras cosas como... En realidad, como el hecho fue tan trágico, yo baso este libro en la búsqueda de los 6 sobrevivientes. Entonces, hay distintos capítulos donde yo me pongo como personaje y pretendo que el lector, con empatía, se ponga conmigo a buscar esos 6 personajes por distintas rutas del país, donde va a haber puertas que se cierran, puertas que se abran, va a haber entrevistas, va a haber muchas cosas. Así que bueno, esa es más o menos una síntesis del libro. Bueno, y hoy aquí en la Feria del Libro, ¿cómo se genera la idea de venir hasta San Carlos Norte a presentarlo? Bueno, un poco con el librero que viene acá a la feria, Claudio Cherep, ¿no es cierto? En algún momento, él me dijo cuando yo presenté el libro en Santa Fe, debe hacer 3 o 4 meses, a él le interesó mucho y me dijo, mirá, como este es un hecho de la provincia de Santa Fe, me parece que va a ser importante. Y después se comunicaron conmigo, Patricia Marossi, de acá de la zona, y bueno, después también Ana, que no recuerdo el apellido, que me va a presentar, leyó el libro y bueno, estuvimos en contacto y ahora seguramente va a ser, hay ya alguna síntesis del libro y va a haber algunas preguntas y después la participación del público, ¿no es cierto? Gustavo, cuéntanos un poco su trayectoria como escritor. Bueno, yo en realidad, para vivir hice muchas cosas que no tienen que ver necesariamente con la escritura, pero bueno, una de las cosas que hice fue mucho, estudié varias carreras y una de ellas profesor de historia. Lo hice no por nunca ejercir, sino para conocer la historia y tratar de explicarme el mundo, cosa que cada vez me resulta más difícil. Y escribí, hice un par de posgrados, escribí tesis de posgrado y me di cuenta en un momento que lo que más me gustaba en realidad era escribir. Y bueno, hará 15 o 20 años, me dedico en firme a escribir, le robo tiempo a mis otras ocupaciones, doy clases en la universidad, pero he ido a talleres literarios, sigo en contacto con escritores de Buenos Aires haciendo lo que se llaman clínicas de narrativa. Y bueno, y también yo doy talleres literarios en Santa Fe y en San José del Rincón. Yo lo que puedo transmitir como mi experiencia es que escribir es una profesión, digamos, hay que tomarla como tal. Yo le digo siempre a los que van a mis talleres que no existe la inspiración, por lo menos en la narrativa. De poesía no puedo decir nada, pero que tiene mucho que ver con el trabajo, con la dedicación y principalmente con leer mucho. Stephen King dice que él, siendo el gigante que es, lee entre 4 y 6 horas por día, que es el insumo que él necesita para poder escribir. Así que bueno, he publicado distintos cuentos en antologías, he publicado también en diarios, en revistas. Hace 4 años salí finalista de un concurso que hizo el Ministerio de Educación de la Nación que se llamaba Héroes y hice con un relato breve de 10 páginas alrededor de la historia del pescador que rescató a la beba. El concurso se llamaba Héroes. Y bueno, en realidad, no tengo tanto publicado, tengo 3 novelas más terminadas, pero no me preocupa publicar. Creo que la buena decisión que hice en publicar primero este libro, porque está teniendo mucha repercusión, yo lo que les contaba a los organizadores es que traje un solo libro que lo voy a donar a la biblioteca porque no me quedaron más. Lo presenté, además de Santa Fe y la Feria Libro de Buenos Aires, en los pueblos de la costa, donde la mayor parte de los ahogados fueron de San Javier, Callastá, Elvesia, Santa Rosa de Calchines y Rincón. Y ahí en cada presentación fue algo para mí nuevo en mi vida entera, que es la repercusión que tiene un libro.